no me la conté tenías razón es lo que te decía hola compas youtube como están bienvenidos al canal y bienvenidos a un episodio más de sniper elite 3 ahí está el paso de catherine no acuerdo la misión anterior el nombre en lo así desigua creo que era la libreta de valen ha revelado la ubicación de su cuartel general personal un puesto avanzado en un paso de montaña el reconocimiento indica que hay muchas tropas allí y los restos de tanques sugieren que podría haber una división tiger valen está obsesionado con la seguridad supongo que es lógico tras la traición en siua eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña tendré que ir despacio por el paso abierto pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados será mejor que me lleve unas minas terrestres puede que brower me tenga algún que otro objetivo es un buen compañero con un don para meterse en problemas el brauer que recatamos carga habíamos desbloqueado la lee en fil y señor vamos a mejorar la retúcula sí uki tras personalizar fusil a ver si desbloqueamos algo cañón básico un cañón modificado y reacondicionado con un supresor de destello limita la velocidad de salida pero reduce el retroceso bien este es mi fusil logro desbloqueado personaliza un fusil perdón ahí está inicio coge la carretera me indicarás los objetivos habemos compañero no tienes escalofríos como con este calor imposible veo que tendrás mucho trabajo mejor 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 para nosotros que hacemos el contenido no tire tiene pinta de que eso hay que ponerle una mina en el caminito hay que adivinarle el patrón bien hay aviones bien mirá me los marca el chabón que buena onda necesitando que pase el avión y esto hay otro pero lejos acabo con los nebel berthers tenemos uno allá y uno acá despacito despacito acá está el caminito que nos lleva ahí arriba sí no lo vi aquel yo digo me he hecho un pique me he hecho un pique y no me ve sí está bien no hizo ruido puede subir por acá el chabón sí estoy encerrado ¿se pudre? no del todo bien mamita querida pollo lo bueno que de acá no lo van a ver a los cadáveres tendría buena visibilidad desde ahí no 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 tengo TNT Qué cagada, che, no tengo TNT No te puedo creer No, no, no No, no, la caí No, no, la caí Cómo la voy a cagar así Por no querer tirar una granada Oh, my God Listo, estamos cubiertos Bueno Concha de la lora Ya me ven todos En cualquier lado me ven No, 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 no No me ven todos Bueno, no, no nadie si no por el reflejo no lo veo me hizo disparar hijo de perra esto me estaba escapando está acá arriba este me está yendo a buscar no te puedo creer no te puedo creer que me olvide de recargar la concha de la lora es este lugar se puede disparar de acá parece ser vamos a hacerla simple claramente no después del cagadón aquel no irán mis disparos está el camión pasó por el centro del camión pasó por el centro pasó por ¿quién casi me ve? ¿quién? ¿quién? no irán mis disparos ¡que no se pierda sin ! Ok, ya lo vimos. Una carta. Recordando el mal. Hoy estuve de pie junto a un enemigo moribundo. Tosía y esputaba a través de la herida de su estómago. Le di una bala perdida mientras intentaba rescatar a sus heridos. Vi como había salvado dos hombres antes de caer al intentar ayudar a un tercero. Admito que me recordó a Emil. Espero que esté bien. Esta noche brindaré por su seguridad. Y espero que pensar en Gilda me ayude a dormir. Y acá como se sube, acá arriba. Se sube por acá. Sube por acá. Diario de Valen. Utilidad de Rommel. Parece que Rommel puede ser útil y todo. Ha contenido la amenaza aliada y como resultado ha permitido que la producción siga avanzando como la seda. Dejaré que siga con sus jueguecitos en el desierto occidental. No tardaré en barrerlo del mapa. Junto con los aliados. Justo ahí vuelo a la puta madre. Total, ahora me voy a bajar. Confundí. Pensé que tenía puesta la granada. Vamos a bajar. Y este camión vino de acá. Vamos a poner acá esto. Vamos a poner acá. Y vamos a poner otro acá. Ahí. El objetivo es para allá. Vamos por acá. Necesito encontrar más minas. Vamos por acá. Vamos. 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 Manda ni el loro por acá Metió uno justo Voy a entrar por acá, a ver Acá quiero estar No, esto me lleva para adentro, no, no Preparar el fierro, silenciado Decime vos, como ni se ve de acá Ni se ve de acá, como lo veo Imposible Y no me ve de acá, es increíble No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve Es por acá ¿Y quién me ve de acá? ¿Quién me ve ahora? Ay, Dios Está complicada esta cosa, ¿eh? Se vende a cualquier lado Uy, son tres No me ve de acá ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No me dejes disparar de acá! ¡Bien! ¿Avioncito, avioncito, dónde estás? ¡Avioncito, avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito! ¡Avioncito, avioncito! Ese es el punto para franquear, mirá. ¡Pegó en la piedra! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡Avioncito, avioncito! ¡Bien! 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 Y otro Que me importa Trae carajo el sigilo Que me van a cagar así Estás apuntando despacito Que no te vea, que no te escuche Y rebota en una piedra invisible Oh ya No hay munición De acá me ve Acabo de cruzar la calle hermano Y no me viste Me ve a través de la pared Una carta Informes del eje Ambiciones peligrosas Hitler no sabe lo que ha liberado Valen ha puesto su mirada Más allá de África E incluso de Europa Le he oído decir Que los métodos del Führer Eran ineficaces y toscos Creo que posean visiones peligrosas Hijo de arma Bien Bien Ahora podemos disparar de vuelta Cuando estamos en Fantasma Allá abajo hay uno Pero no sé dónde Otra vez Mirá Mirá no tengo aire Si no te pego un tiro acá nomás Qué paciencia Qué paciencia Bien Te vi de pedo Mirá Me I Con Vamos a entrar Podemos entrar Hay que hacer Encuentro una pista sobre la combinación de la caja fuerte Hay un papel Nota de Valen, en mi ausencia Seuche necesita mi atención Estaré en las instalaciones para supervisar las últimas fases de la construcción Overjohan ha estado al mando en mi ausencia Informe el ley de toda incursión enemiga También tendrá la combinación de la caja fuerte Por si se necesita su contenido Encuentro una pista sobre la combinación Ya está Tenemos que ir Uh, la loma de Lord Ah, desde donde vinimos Una Gregor No debería de haber nadie Un montón Eran tres Creo que cuatro Mirá No debería de haber nadie Encuentro una pista de la caja fuerte No debería haber nadie Un montón de la caja fuerte No debería haber nadie Un montón de la caja fuerte No debería haber nadie Estupendo Lo vieron, ¿no? No, si de vuelta lo pongo Ah, si nomás te digo No, si nomás te digo Listo, listo Se dio vuelta, se desconcentró Afuera Oh my god Al pedo, fui a tirar la granada No puedo cruzar, tengo que esperar que me vayan a buscar Si no, no van a ir por la trampa Rarísimo como disparó Bien Bien Hasta altura me importa tres carajos el sigilo Querido Martin Nos preocupamos mucho al oír que te habían herido Pero por suerte estás vivo y puedes escribir Aunque sea con la izquierda Lamento lo de tu compañero Soli Que Dios te bendiga Y te permite una rápida recuperación Con orgullo a tu padre Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Yohan Vigila este lugar durante mi ausencia Tengo la sensación de que va a haber problemas Le adjunto a la combinación de la caca fuerte O si necesito su contenido Protéjala con su vida Avísame si el fantasma del desierto anda cerca Le enviaré refuerzos El fantasma del desierto son Regrúpate con Bauer No me la conté Tenías razón Ves Lo que te decía Vengaré a mi amigo Los dos pulmones Vengaré a mi amigo Pero no Más lento que la mierda Yo puse una mina ahí No tiene punto débil Salud Bien Se comió la mina No era flor de un día Alcanza el rango De sargento Le pasó por curioso Mirá No me la Voy a agarrar el primer tiro Estando a melee Supera a los defensores del pueblo Del templo No, Bauer Desapareció el tanque, lo hicimos mierda Te estoy pegando la concha tuya Bien No lo había visto pero Lo intuí Esto voy así Esto es así Lo agarramos así Hacemos asa Traspasó la piedra ahí A mí no me engaña Traspasó la piedra ahí Gracias por ver el video. Y son unos cuantos, te digo. Yo creía que había dejado minas ahí adentro. Sabía que había que volver. ¡Suscríbete al canal! 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 uuuh la granadita no te asome no te asome te dije van a agarrar de atrás bien bien debe estar lleno adentro bien bien resuelta muchacho botiquín 7 balitas a ver que tenés vos que es esto un microfilm micro no es pero bueno un supertanque es a lo meto es hier wow no era grande bien hay que recuperar el cadáver de Brauer vamos a probar esta nos buscan nos buscan nos buscan nos buscan nos busca la gente bien tres tiros necesito el chabón toma los huevos en la derecha gramos por las dudas un tiro me mata un tiro de sniper me mata tiene una recaída esta arma porque la bala va re lento tiene potencia dale cuantos tiros el primero sí pero el segundo no lo derré una bronca no lo derré no puedo creer el tiro que re lo agarramos en el aire bajando la calera se nos fue el Brauer tigre y ratte completa la misión 6 y hasta acá el episodio del día de hoy el paso de cacerin espero que se te gustando denle like comenten subíbanse súbanse a galáctico neta porque si no son unos cornet nos vemos la próxima subíbanse a galáctico neta y siglos listo listo se dio vuelta se concentró afuera